Luego de la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público y el nombramiento del nuevo titular de la dependencia Arturo Herrera Gutiérrez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se mantendrá el trabajo respetuoso y coordinado, así como la disposición total para trabajar conjuntamente. Vamos a tener nosotros la misma relación de cordialidad, el doctor Carlos Urzúa siempre nos recibió bien, fue una persona atenta y hoy quien los estudia es una persona joven, me alegra eso y que tiene esa alta responsabilidad, sin duda vamos a estar también en los mismos términos como iniciamos. Sobre el tema de la Guardia Nacional mencionó que llegarán a la entidad unos 4.000 elementos más, sin embargo recordó que en Veracruz se trabaja con ellos desde que fue anunciada la creación de la misma por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros ya estamos coordinados con la Guardia Nacional desde diciembre, no se olviden, o sea lo que se formalizó hace unos días el presidente de la República, bueno, nuestro gobierno fue decisión de un servidor de que nosotros desde ya en lo que se hacían los trámites legales la Guardia Nacional se empezara a coordinar con nosotros, entonces hay elementos en todo el estado, no los que en el número que se anunció, ahora ya vienen más, obviamente ya con el anuncio formal pues obviamente nos envían 4.000 más. Por otra parte, después de que el alcalde y Ediles de Pajapan tomaron el Palacio de Gobierno solicitando audiencia, el gobernador informó que ya fueron atendidas sus demandas e incluso se les entregarán recursos para que puedan iniciar con las primeras obras que requieren. Se les va a dar más de 20 millones de presupuesto, nunca hemos reprimido, pero sobre todo siempre hemos resuelto los problemas que la administración anterior y la anterior le hemos atendido. O sea, todos hemos resuelto, hemos resuelto todos los problemas, todos los problemas que nos dejaron los de la administración pasada. Esta falta de infraestructura no es nuestra, nosotros no somos culpables, estamos haciendo, si vamos a llegar a más de 300 obras en infraestructura y obra pública. Finalmente mencionó en el tema de la designación de la nueva encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Brenda Cerón Chagoya, que el nombramiento se debió a que cubre perfil y a que ningún otro aspirante cubrió el puntaje ni los requisitos exigidos. Sin embargo, tendrá que haber una nueva convocatoria para ocupar como titular formalmente el cargo. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.